Hola bienvenidos a mi canal, chismes y verdades en este video, hablaré de onda y caram, pero antes de comenzar este video me, encantaría que presionaran el botón me gusta, y suscribirse si disfrutan mi, trabajo aquí, muchas gracias, y disfrutar viendo, a veces ciertos eventos pueden encender, emociones fuertes y eso es precisamente, lo que sucedió cuando aparecieron fotos íntimas de, onda Ercel y Karen Burson, estas fotos no solo han causado revuelo, entre sus fanáticos sino que también han dejado al, actual socio de onda, Hawken Sabanc, sintiéndose molesto y enojado, vale la pena, señalar que onda y Karim estuvieron, anteriormente en una relación y, su reciente muestra de afecto, se debió a su nuevo proyecto, la, industria del entretenimiento a menudo desdibuja las, líneas entre la ficción y la realidad, ya que los, actores frecuentemente, retratan relaciones románticas en la pantalla, la, participación romántica añade otra capa de, complejidad a sus colaboraciones profesionales, sin embargo, es esencial distinguir, entre las representaciones ficticias en la, pantalla, y las vidas personales de los actores, involucrados, la muestra de afecto en pantalla de onda y Karim, no debe, no debe, malinterpretarse como un reflejo de su, relación actual, estados de relaciones, comprensible que Hawkins, un banco, el, socio actual de onda Ursel, Mayfield, una, sensación de inquietud o incomodidad al, ver las fotos íntimas de onda y, Karen, estas emociones son válidas dado el, contexto y la naturaleza personal de las, relaciones, las, relaciones con celebridades a menudo están bajo un, intenso escrutinio y la publicación de, fotografías íntimas puede intensificar aún más el, interés del público en la curiosidad, sin embargo, es crucial respetar la, privacidad y la vida personal de las, personas involucradas, permitiéndoles el, espacio para navegar sus relaciones, lejos de miradas indiscretas, muchas gracias por ver este, video hasta el final, espero que les haya gustado nos, vemos en la próxima, cuídense, luego hola bienvenidos a mi, canal chismes y verdades en este video, estaré hablando de onda y Karim, pero antes de comenzar este video sería, muy feliz si muchachos, presionen el botón me gusta, y suscribirse si disfrutan mi, trabajo aquí, muchas gracias y disfruten viendo, a veces ciertos eventos pueden encender, emociones fuertes y eso es precisamente, lo que sucedió cuando aparecieron fotos íntimas de, onda Ercel y Karen Burson, estas fotos no solo han causado un aire vuelo, entre sus fanáticos, pero también han, dejado al actual socio de onda, Hawk, en,